Música Música ¿Me liberaré parar? Siempre te paraste, ¿cómo no? ¿Estás tan bonito? ¿Todo lindo para viajar? Bien, vamos ¿A dónde vamos? Vamos, al planeta de Bidesta Upa Música Claro que sí, un nuevo invitado, un lujo Maravilloso, maravilloso, presentarles al señor, ¿te das vueltas y te dice Maximiliano? Si, si, el Rulo con nosotros, Rulito, bienvenido, vamos, bueno, vamos de viaje, bueno, con esta escenografía maravillosa que podemos disfrutar de la costa de Mar del Plata todos los días, ¿cómo arranca tu historia con la tabla? Con la tabla, bueno, yo la verdad que soy, bueno, surfista de toda la vida y bueno, tengo mi escuela de surf acá, viste, que llegaste como siempre y bueno, trabajo todos los días en la escuela, me meto a surfear o voy a pileta temprano. Pero yo me refería a los inicios, al Rulo chiquito, no me voy a decir precoz, al Rulo pequeño. Yo la verdad que acá, siempre que venía al mar, lo miraba al mar y me quedaba encantado, viste, lo que es esto. O sea, nosotros, yo tenía como una, viste, atracción con el mar siempre, la tuve, la tengo y espero seguirla teniendo toda la vida. Tengo una atracción que necesito ver el mar todos los días, estar en contacto, no puedo estar lejos. Tengo como una atracción muy grande y de chiquito me llamaba, me llamaba, me llamaba hasta que, bueno, tomé valor y me metí, viste. Ya me metí en verano, pero bueno, cuando más o menos crecí, tuve unos añitos más, ya me empecé a comprar el traje, la tabla, todo y bueno, me metí. Me empecé a meter de chiquito a chiquito, viste, 10, 11 años ya estaba en el agua surfeando, viste. Y todo el año, aparte de los 11, 12 también, o sea, de chiquito arranqué, viste. Ahora los nenes arrancan antes porque, bueno, hay más tecnología, los trajes están mejor, las tablas, todo, viste. Más info. Sí, aparte, antes de conseguir un traje era una historia, ahora tenés que conseguir plata nada más. Y desde lo físico cambió en los últimos años el aspecto de la preparación, tanto a nivel competitivo como a nivel recreacional. Sí, sí, yo creo que de las dos maneras, si vos querés surfear, hacerlo recreativo, que la mayor cantidad de gente lo hace así, recreativo es para lo que apuntan. Tenés que estar bien físicamente para hacer cualquier deporte, viste, porque si vos entrás al agua y estás un poquitito, viste, así que entrás una vez cada tanto, surfeas de una manera. Pero si estás bien físicamente, surfeas mucho mejor, viste, mucho mejor. Entonces, ni hablar a nivel profesional, a nivel profesional es definitivo. Un flaco que surfea muy bien y no entrena, no llega. O llega una vez y nunca más, ¿me entendés? O sea, viste, para ser campeón, para ganar, realmente vos podés no entrenar y ganar la primera y la segunda batería. Pero después se te acaba porque se te acaba el físico y empiezas a surfear mal. Eso es lo que le pasa a la mayoría. Entonces te tenés que mantener, viste, muy bien físicamente y cuanto mejor estés, mejor surfeas. Porque imagínate, vas corriendo batería, tenés 5, 6, 8 baterías en 2, 3 días. Y cuando llegás a la final, tenés que estar en tu mejor nivel. Obviamente. Entonces, viste, tenés que estar muy fuerte, muy bien preparado. Y bueno, es lo que más te conviene. ¿Dónde surfeaste tus mejores olas y dónde te gustaría surfear una próxima ola? Mirá, la verdad que tengo la suerte de haber viajado por todo el mundo. Y cada lugar que fui, tiene su encanto. Yo creo que, bueno, la meca del surf es Hawái, ¿no? Y las mejores olas, tal vez que vi, fueron en Hawái. Después corrí increíble en México, corrí increíble. Ahora fui hace poquito al Mundial de Superfishi. Surfeamos mucho. Vengo de Perú, estaba increíble. Acabo de llegar con los chicos todos los días sola. O sea, viste, siempre fue... Siempre a todos los lugares que vas, está buenísimo. O sea, y cuando empezás a conocer y cada vez que sabés surfear mejor y empezás a entender el mar, empezás a ir a los mejores lugares en el mejor momento. Mismo acá en Mar de Plata te pasa eso, viste, una vez que ya conocés todo y que ves cuando viene el suelo y cómo está la marea y los vientos, pa, empezás a ir a los mejores lugares en el mejor momento. Entonces, eso siempre es el espíritu del surf. Ir siempre en busca de la mejor ola. Es un deporte extremo, música, olas, playa, recreación. ¿Dónde está el miedo? Yo creo que uno... ¿La pasaste mal alguna vez? Sí, la pasé mal varias veces. Pero bueno, también la pasé mal porque yo me propuse estar en lugares que la podía pasar mal, ¿no? Por ejemplo, me metí días súper grandes y por ahí no era un día que estaba muy acomodada. ¿Una ola de qué metraje? No, viste, cuatro, cinco, seis, siete metros. Te tenés que preparar. Yo estaba preparado, pero así todo, sabés que esos momentos la podés pasar mal. Mismo acá, un día que está grande, también la podés pasar mal. Tenés que entender cuál es tu nivel y cómo está el mar y saber si podés entrar o no. Hay gente que no tiene nivel y se mete días grandes y la pasa mal. Entonces tenés que ir tratando de, bueno, de entender que hay días que si vos tomás la decisión de entrar, es un día que la podés pasar mal. Entonces, bueno, regularte con eso. Yo cuando empecé a correr en las grandes, sabía que me metía en momentos y en lugares que la iba a pasar mal. Pero bueno, uno toma la decisión y ya sabe. Entonces, si la pasaba mal, ya sabía. Entonces, el secreto de esos momentos es no desesperarte. Es quedarte tranquilo y, bueno, tratar de pasar ese momento lo más tranquilo posible. Si te desesperás, perdés. Perdés siempre. Es la clave. Bueno, entramos y acá siempre la pasamos bien. ¿O no? Siempre. Es así. Bueno, entramos en el tubo. Mande un corte porque en este planeta de bienestar hay mucho más. ¡Gracias! El Centro Hípico General Poirredón te invita a conocer sus renovadas instalaciones y servicios. Escuela de Equitación para todas las edades y eventos. Más información en Beltrán 5400, Parque Camet, Mar del Plata. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.